¡Eh! ¡Eh! ¡No dispares! ¡Eh! Nate, ¿qué demonios haces aquí? ¡Jeff, no! Espera, ¿conoces a este tipo? Sí. Es Drake. ¿Qué? Lo siento. Dime, ¿a qué has venido a este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte. Y tú estás aquí por una noble cruzada, ¿no? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo. Zora Lazarevic. ¿Te suena? ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto después de un bombardeo. Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo. Hablo de torturas, mutilaciones, ejecuciones en masa... Pero ahora está planeando algo diferente. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido. No, dime que no tienes nada que ver con esto. No digas tonterías. Ya está, Nate. Los he despistado. ¡Ey, alto, alto! No pasa nada, Chloe. Son... periodistas. Debemos irnos ya si queremos adelantarnos a Lazarevic. Así que... Nate, tío. Espera, Elena. No saques conclusiones precipitadas. Lo siento. Creo que aquí hay algún tema pendiente. Oh, Elena Fisher. La del año pasado. ¡Qué graciosa! No, no. Me alegra que te haga gracia. Es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? ¡Ah! ¡Oh! ¿Ah, qué? Te rompió el corazón. ¡Ah, por favor! Lo hizo. ¿Sabes qué? Quizá fuera al revés. Sí, claro, Casanova. Tenemos que irnos. Espera. Vendrán con nosotros. ¿Será una broma? No, no puedo dejarlos tirados en medio de este infierno. Nos harán perder tiempo. ¡Chloe! Si la Zarevic nos captura a ti y a mí juntos... No los dejaré tirados. Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? ¡Nate! No te olvides de con quién estás ahora. No lo olvido. Pero se vienen con nosotros. No necesitamos que nos salven. Gracias. Gracias. Yo me lo replantearía. ¡Ya está! ¡Corred! ¡Cuidado! Vale. ¿Ahora qué? Aún sigue. No quería problemas. ¡Ah! No dispara mal para ser periodista. He estado practicando un poco. ¡No te detengas! Ayúdame con esta puerta. A la de tres. Una, dos, tres. Listo. Gracias. ¿Cómo vamos a cruzar? Al otro lado hay una escalera. Bien pensado. Bien. Así tenemos medio camino hecho. Vamos. Vamos, te impulsaré. ¡Gracias! 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 ¡No puede derivar ese cañón! 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 ¡Muy buena! Muy bien, despejado ¿Siempre es así con él? Casi, casi ¿Ves algo ahí arriba? Vamos, por aquí Son combatientes de la resistencia ¡Arno, hola! Vamos, démonos prisa Está bien Aquí estaremos seguros Genial Genial